Por supuesto que sí, con Papu Man en el escenario, todavía mucho mejor con esto que dice Ay Papu, amor mío, perdóname, yo sé que voy a portar a ver contigo, no me dejes Ay, 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 oye mi amor, pero escucha mi canción Mi mujer, me dígame lo santo Que un día de todo de aquí se va a largar Mientras tanto sigo trabajando Pa' conseguirle lo que ella necesita Yo no sé cuál es el requisito Para ser el marido perfecto Ay, pero compa, ya me estoy cansando Todos los días la misma cantaleta Y cuando llegue la mandaré al carajo Para enseñarle que un hombre se respeta Hoy se respeta, hoy se respeta, hoy se respeta Aquí está, vamos a ver Ay, Arenal ¿Dónde están las mujeres de Arenal? ¡Las mujeres solteras! ¿Quién es? Yo mi amor Papu Man Estamos aquí en Arenal Donde se come el bocachico con yuga Ay, sí Lárgate enseguida O ya, ya es creída Llévate mis besos Por si lo necesitas Déjame un recuerdo Por si no me vivo Devuélvete los besos Que viviste conmigo Búscate un señor Que te trate mejor Y que no hagas contigo Lo que hiciste conmigo Búscale remedio A tu propia enfermedad Y no vuelvas conmigo Bonita Retrechera Y no vuelvas conmigo La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera Lárgate enseguida Muchacha es creída Y el más de mil besos Por si lo necesitas La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera Y cuando ya cayera ¿Cuántas veces suena? Puerta pa' la chuta Ya acabo el café Ya no hay jabón Si acabo el error Dice La Bonita Retrechera 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 Cállate enseguida Muchacha es creída Quién va a hacer mil besos Por si lo necesitas La Bonita Retrechera 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 La Bonita Retrechera